¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo Una Vuelta Más. Recuerdan que Alberto Fernández cree que la historia va a acomodar su figura en el manual. Que lo juzgaron muy mal, pero que el tiempo va a acomodar, que va a equilibrar, que se va a hacer justicia. Y Alberto Fernández tiene una característica. Nunca paró de hablar. Nunca paró de expresarse. Del mismo modo que Cristina y Maza hacían silencio estratégico, Alberto se subió a cada una de las polémicas. ¿Cuál es el problema? Que el boomerang que tira, da vuelta, gira y le pega en la nuca. Ahora está acusado de violencia física. Alberto Fernández, el que más hizo, si vos me preguntás, por el movimiento feminista, y el que más cerca tuvo al feminismo y más se embanderó con las consignas del feminismo, ahora tiene, si Fabiola hiciera una denuncia, no sabemos, violencia física con foto y video. Alberto Fernández está viviendo este escándalo superpuesto a otro escándalo, que es el escándalo de los seguros. ¿Recuerdan que la última bandera, Alberto Fernández, cuando se quedó en ese islote, porque ya el peronismo lo había abandonado y quedó como un náufrago en un islote, tenía una banderita que decía, díganme lo que quieran, pero soy honesto. Fíjense con Cristina, fíjense, ¿se acuerdan cuando tiraba esos dardos? Ni la honestidad, esa bandera la tiene que bajar. Está sospechado de malversar muy fuerte o de influir muy fuerte sobre los seguros que contrata el Estado. Pero miles, miles, miles de millones. Pero yo quiero hacer una cosa y es recordar, yo quiero recordar lo que para mí, esto es personal, fue lo peor del gobierno de Alberto Fernández. Es el seguro que no contrató. ¿Sabés cuál es el seguro que podría haber contratado? Y por ideología, por negocios, por rechazo, por obsecación, no contrató. Primero, la vacuna Pfizer. Quiero recordar qué es lo que pasó en la Argentina y qué es lo que podría haberse evitado en la Argentina si hubiera contratado este seguro. Vean ustedes estos números, por favor. Vale la pena que yo recuerde que de los 130.000 muertos en la Argentina por COVID, se podrían haber evitado 30.000. 30.000 personas, algunos dicen 40, otros arriesgan. Hasta 50.000 vidas se podrían haber evitado. Voy a dar una vuelta, pero muy breve. Yo creo que no hay que olvidar lo que pasó sobre una pandemia. La pandemia fue una tragedia. Lo importante es qué hacen las personas con una tragedia que te viene. Bueno, te voy a contar lo que no se hizo. Sigamos adelante, por favor. Mirá, la vacuna Pfizer, vos me decís, pero esto me da viejo. Hay gente enterrada, muerta, quizás tenés familiares, que tienen que ver con esto. La vacuna estaba lista en diciembre del 2020. La Pfizer la tenía lista. La primera dosis se iba a aplicar el mismo día que en Estados Unidos. 14 de diciembre del 2020, en Nueva York, una enfermera es la que recibe en su brazo la primera Pfizer. ¿Qué tenía arreglado Pfizer por hacer la prueba en el hospital militar? ¿Cuál era el convenio que le ofrecieron en bandeja al gobierno argentino de Alberto Fernández? En el mismo momento que la enfermera se aplica en Estados Unidos, Nueva York, la Pfizer, la primera histórica, en otro brazo, un médico argentino, en el mismo momento se va a estar aplicando la Pfizer. ¿Y sabés qué? 500.000 personas del sistema de salud iban a tener dos vacunas. Iban a estar protegidos. La red que te iba a proteger a los pacientes, cubierta con dos Pfizer, un millón de vacunas disponibles. Estaba todo listo. Pero, ¿por qué no se hizo? Lo que pasa es que Pfizer pide glaciares, pide las cataratas, son cláusulas secretas, es muy cara. ¿Es muy caro un seguro? ¿Cuánto vale un bote salvavidas en el naufragio? Lo que te pidan, ¿no? Bien, veamos unos elementos más con números. En el primer trimestre del 2021 estuvieron listas 12 millones de dosis Pfizer para personas mayores de 65. Pfizer las tenía listas 12 millones, 65 años y arriba. Nunca llegaron. ¿Por qué no llegaron? Porque alguien las obstruyó. ¿Por qué las obstruyeron? Porque venían otras de otra marca, de otro laboratorio más afín. ¿Ustedes se acuerdan los balbuceos del kirchnerismo y del albertismo no nato en ese momento para justificar la pirueta de por qué la Pfizer no venía? Y la gente se estaba muriendo. Y sin embargo la obstruyeron ideológicamente o por negocios o porque apostaron a un caballo de algún amigo y ese caballo manco. ¿Saben cuánto da esa decisión de Estado, esa decisión política? 30.000. ¿Sabés por qué? Porque la Sputnik no te cubría con una vacuna para las personas con comorbilidades o con las personas de más de 65 con riesgo. Una sola Sputnik no te cubría. En cambio tenías disponibles dos Pfizer ya. No vinieron por la obcecación del gobierno de Alberto Fernández. Yo no voy a dar los detalles que están circulando y que se conocen porque son una barbaridad. Y no se puede creer que eso fue una política de Estado. Vean esto, finalmente. Entre diciembre del 2020 y mediados del 2021 llegó la segunda ola de COVID. Ahí murieron 30.000 personas mayores de 65 y algunos del sistema médico. Recuerden, ya sé que es horrible recordar el COVID, pero esto fue una decisión de política de Estado que generó muertos que podrían haberse evitado completamente. Y cierro con esto. ¿Ustedes recuerdan de qué modo sí entró la Pfizer? Cuando chicos con alguna condición especial, neurodiversos, con problemáticas súper específicas, no les servía la vacuna, ni la Sputnik, ni todas esas. ¿Recuerdan? En ese momento fue un escándalo. Los padres fueron al Congreso y rompieron la membrana de prejuicios o de negocios que había y que impedían que llegara la Pfizer. En ese momento llegan esas Pfizer pediátricas primero para cubrir a toda esta población tan vulnerable y atrás ya no hubo más remedio que aceptar la Pfizer. Eso es lo que se podría haber evitado. Esto no es punible porque es una decisión de Estado. Pero debía haber sido castigado. En la memoria colectiva no debemos olvidar que una decisión de Estado caprichosa o interesada privó de que la Argentina fuera pionera en la cobertura de vacunación del COVID. Ese es el seguro que Alberto Fernández no contrató. Una vacuna que estaba disponible.